La gente está volando Apenas son las diez Y yo te estoy buscando Que os lo haces en mi aire Todo lo que yo siento Mi regista la fiel Ahora es el momento I gotta find you soon Let's go, let it go, live a fast life Better than that, we're going crazy white life Let's go, let it go, live a fast life Better than that, we're going crazy white 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 life ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!